Tengo que sacar esta tablata acá en algún minuto Hay que partir por algo Oh, esto está pesado Oh, ya no doy más El carro está acá muy cómodo y lo quiero sacar de acá Ahora tengo espacio para dejar el carro afuera Muertos esos palos fue una locura, man Por poquito Venga con papá No 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 quiero mover más pues de lado a lado Uno, dos Me va a faltar esto Segundo round Me va a faltar esto Me va a faltar esto Me va a faltar esto La GoPro siguió sin batería pero acá está lo que terminamos en bruto Esto fue lo que hice ayer y está como se ve en cámara Este punto está más alto, este está más bajo y ahí hay una subida Lo que vamos a hacer aquí es despejar esta línea de ramas Para que no interfiera con la bodega Vamos a cortar lo mínimo posible para no molestar mucho los árboles Acabo de hacer este anclaje de metal para hacer unas pruebas con esta cámara Y cachate el día Se supone que está siguiendo la máquina Gracias que veamos si funciona Gracias que veamos si funciona Creo que venía siguiendo ¿no? No va bacán No va a faltar esto Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Entre medio de esos árboles está la recepción de un GAP Salí volando el camino para el otro lado Ya me lo había imaginado todo ¿Y este quedó bien? ¿Parece o no? Está bueno, está parejo Y como dices tú ya cae ahí ya Sí, ahí ya cae Ya, bacán Es un día soleado como pocos Acá en Temuco Y estamos recién empezando la aventura de armar Lo que va a ser nuestra cueva de invierno Donde vamos a hibernar haciendo proyectos Y ya mañana se vienen lluvias Así es que tengo que hacerlo Tengo que hacerlo lo más rápido que pueda Porque se viene lluvia toda la semana No quiero trabajar con lluvia todo el día Ahí están mis cimientos Son como anclas la cueva Lo mínimo Si fuese mi propiedad probablemente tiraría unos buenos pollos Pero no, aquí vamos a hacer lo justo y necesario Lo que es la estructura es pino impregnado 2x3 Y no puedo seguir conversando con ustedes Tengo que ponerme a trabajar No está ni duro todavía Una, dos, siete y ocho No está ni duro todavía Música Un par de centímetros y no fue hasta reventarme los brazos que me acordé que tenía un chuzo. Estos, 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 ¿cómo se llama? Estas cosas que estoy poniendo no se ven gran cosa pero por la forma que tienen se chupan a la tierra de una manera brutal. Sacarlo no fue fácil. Para la aplicación que les voy a dar, creo que son más que suficiente. Sale conchito. Y este es el segundo si faltan seis más. Música Ya, así van a quedar las uniones. Voy a agarrar estos palos que son los que van por el costado. Estos van a quedar anclados a estos a través de la pared y no se deberían mover más. Y de hecho este debería que haber pasado para que luego este quede acá. Que eso no lo había contemplado porque si no, este me va a quedar justo en donde va el que sale hacia arriba. Así es que, sí, tengo que pensar bien esto porque está solo en mi cabeza y no me quiero equivocar más porque cuesta caro con estas cuestiones. En este me demoré cinco minutos porque no había que hacer nada. En el otro me eché como quince, veinte. Y pase lo que pase con el clima tenemos que levantar esta cosa a punta de zinc y palo porque si no no vamos a tener donde trabajar cuando llueva. Voy por este y estoy ocupando Pitágoras. 330 al cuadrado por 624 que tiene de largo al cuadrado. Y la hipotenusa me da 706 creo o algo aproximado. Así es que ahí estamos, 706. Aquí tengo que poner el otro anclaje. Estos van a ser los cimientos básicamente para que la bodega no salga volando si es que le pega mucho viento. Insisto, tener estos árboles acá me tranquiliza un montón. Miren que me vino a llugar. Trabaja Valentina. ¿Es lo mismo que caiga arriba? Es lo mismo. Acabo de ordenar todo, la luz ya se fue, está más oscura. Pero ya tenemos todos los, no pollos, las anclas tiradas en el piso. No hice un avance rápido pero este está alineado y cuadrado. Recorde mis tiempos de niño con trigonometría, me encantaba trigonometría. Y sirve, miren. Saqué 6 palos de los más rectos que encontré. Y estos los tenemos que poner en la base. ¡Gracias! ¡Gracias! Mi huinchad de medir ayer se llenó de barro. Ya no corre nada. Voy a ver si la puedo limpiar Tiene caleta de barro ¿Funcionó o no? Bien 82 y medio más o menos Cada una de estas Con la que viene abajo Tiene que ir traslapada Acá, en este riel Así es que 7,5 más 7,5 son 15 2 metros menos 15 Es 1,85 Me acabo de equivocar Brutal Brutal, brutal, brutal No eran 2 metros de altura Eran 2,5 metros ¿Qué estaba pensando? Así que todos estos palos Van a quedar como refuerzo Tengo que cortar los palos correctos Eso me pasa por no pensar dos veces 2 metros menos 15 De que van a servir de algo Van a servir de algo Piensa dos veces antes de cortar Pero Se soluciona Son weas que pasan 2 metros y medio menos 15 Son weas que pasan 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 La cámara estaba apuntando a cualquier lado pero terminé esta pared completa Ocupé este espaciador porque quede más o menos consistente Porque después voy a tener que poner palos transversales perpendiculares a las vigas Y dejé estas uniones acá de comodín porque no creo que pueda levantar esto solo Así es que levantarlo y calzarlo ahí, 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 ahí en un intento Así es que... Difícil Esto a mano, eso a mano, esto acá Esto debería ser fácil Oh, calzar eso ahí no está fácil 1 Esta es la primera pared, es la más simple y es la más baja Así es que aquí estamos aprendiendo todo Todo lo que puede salir mal, que ya han sido bastantes cosas Pero no soy un constructor profesional Ni... Ni pretendo serlo O sea, pretendo... Pretendo aprender mucho de construcción Pero... Soy un amateur todavía Vamos, que te puedes... Bien Cacha el ángulo que les puse, no se nota nada No se ve nada Ahí... sí Disculpenme Se ve súper alta la pared ¡Vamos, vamos a ver! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos a ver! ¡Vamos, vamos a ver! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Qué vergüenza! Desde la última vez que les hablé, lo único que he hecho es mirarlo porque la verdad estoy pegado con el diseño. ¡Vamos! 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 ¡Vamos bien! Bueno, decidí aprender a ocupar SketchUp para hacer el diseño definitivo de la bodega porque las planchas de zinc tienen un ancho específico que es este de acá y un traslape específico. Estoy revisando todas las medidas para que cubran los paneles, le den rigidez, ya que va a ser una bodega liviana que tiene que aprovechar todos los materiales que puede. Y aparte que me quede el traslape. Ayer me concentré mucho en que estas uniones quedaran firmes pero era tan simple como correr un poco este palo y meter el refuerzo y sí. Vamos a tener que ocupar más palos pero supongo que vamos a tener que ocupar menos materiales. Y este programa de SketchUp es la raja pero de repente hace hueá muy rara y me confunde pero ya le estoy agarrando el ritmo. De hecho ya no me acuerdo ni para qué la he estado, estoy mareado. Pasé un buen rato acá pero ya estaba más o menos lista la idea así es que vamos a seguir trabajando en esto hueá. Si hubiese sido una persona inteligente tendría que haber hecho esto solamente una vez. Como vieron en el modelo de SketchUp optimicé todo el diseño de la bodega para que entren estos paneles. Estos paneles tienen cierto traslape, cierta distancia entre ellos y como una construcción liviana esto se va a encargar de enrigidecer toda la estructura. Si quiero que eso pase necesito que los paneles entren exacto entre cada columna para después no tener que rellenar con larguero obligadamente o con travesaño, no sé, nada de construcción, estoy inventando todo lo que les estoy contando. Así es que hoy día tengo que echar esto abajo, modificarlo y volver a levantarlo aparte de levantar las otras dos paredes. Así que se me viene un día largo. Y luego, este es mi... ¿a dónde quedó? No, mi torpeo. No está acá. Bueno, ahí está hueá, un desastre. Ahí está un confort. Qué vergüenza, qué vergüenza Germán Merchant. Acá está, está acá. Espera, mi chiporrito. Acá debo tener un metro diez, metro diez, metro diez, metro diez, metro diez, metro diez, setenta. O sea que una de las planchas solamente calzaría ya y mal. En cambio, ahora tengo mi maravilla de plano y sé que tengo que partir en 6,55 para que la esquina traslapen hacia la otra pared. No hay pared. Para que el zinc desde este traslapen quede sobresaliendo hacia este lado y lo pueda doblar. Y lo pueda doblar a la pared que viene para que no entre el agua. Todo el resto para que traslapen los ajustes y necesarios son siete ochenta. Oye, no puedo mublar, man. Siete ochenta, siete ochenta, siete ochenta, siete ochenta, siete ochenta. Y así todo el diseño. Está un metro de ancho la puerta. Mil setecientos la puerta trasera. Y aquí cada distancia da para que se pueda traslaparla. ¿Por qué cuatro ochenta? La idea era hacer todo una vez. Pero mientras lo estaba armando tenía un mal presentimiento. Sabía que algo andaba mal. Y la chunté. Porque soy un genio. Y la chunté. Empezó, no estamos mojando, no mucho, pero nos vamos a empezar a mojar. Ha estado lloinando bastante rato y se está poniendo cada vez más fuerte, si es que esta lata es para cubrir el celular. Definitivamente está cayendo más agua. Esto no tiene buena pinta. Lo mejor fue que todo lo que logramos avanzar fue volver a donde estábamos ayer, pero quedó bastante mejor según lo que vi. Disculpen el desorden. Ya. Y esto debería ir. Esta es una de las cosas más indignamente bacanes que he hecho este último tiempo. Cache. Se pone... Se pone ahí. Y el iPhone se pone acá. Y... no, se pone para el otro lado. Déjame dar vuelta la... Cachense. Acá está el... Jejeje. La configuración. Batería, tapada con una bolsa. Teléfono... Puesto debajo de un pedazo de lata con un imán. Y... vamos con todo. Esto... esto nos va a llover. El único detalle... Dejó de llover. ¡Suscríbete al canal! 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 Esto no es definitivo. Esto... Acabo de ver mucha más gravilla. Todo este piso... Probablemente va a estar a la altura de esto. Quiero instalar estos paneles. No hay nada que quiera más. Pero... Si me agarra un viento... Mientras tengo... Una de esas cosas encima... ¡Vamos! Voy a salir volando. Este techo... Al fin... Nos va a servir. Algo. Está lloviendo pa'l lado, Juan. Esto... Esto es una tontera... Demasiado grande. Así es que lo vamos a unir acá... Con un clip. Blup. Ojalá... Que no me entierre esta vez. ¿Cuánto mide esa vez? 90. Está perfecto. Han habido unos vientos brutales... Y ha aguantado. Así es que estoy contento. Pero igual... No tiene ni un panel que haga de vela. Aquí está mi stash de madera. Con araña y todo. 80. Estos están perfectos. Vámonos. Son 4 metros. Necesito menos de 4 metros. Porque las planchas van a dar como 4 metros. Estoy... Estoy asándome. Con eso poco que hice... Ya me estoy asando. Polerón fuera. Bueno, el toque. 3.80 de acá. Tiene que ir 3.80. Tengo que cortar este palo en 3.70. Entonces... este... va acá. Y saldrían dos de estos. Por ahí. Por ahí. Por ahí. Por ahí. Y... Por ahí. Entonces... Haciendo esto me pasó eso. Se me... Se me fue el taladro y ¡pam! Me pegué súper fuerte en la mano. No aprendo. No aprendo. Lo voy a poner en alto para que presione bien. Aquí va mi techo. A ver si la teoría es real. Está pasado. Así que estamos bien. Ahí está. Por ahí va. Hip Hop. Yo, yo. Mira mis pantalones. Rapper. Vimos Egg Mile hace poco con la Valentina. Así que me siento aquí. Liquid Split. Puta como buen rapero. Honraje mis pantalones. Lo da wea. Y solo por ir a buscar un lápiz. A ver si esta va suerte. Y para acá, para acá. Ya. El otro marcador. Está en algún lugar. Que nadie sabe donde es. Aquí. Más o menos. Está más o menos bien marcado. Está más o menos bien marcado. Está bien como el agua. Voy a asegurarme de dejar marcado también al 90 grados hasta arriba. Si no, no se nota nada. Y ahora al otro lado. Christian Prime me dio algunos datos para enchular la antena. Pero todavía no funciona. El tema del internet está. Está dando pena de manera brutal. Mira este igual que la rampa. En Youtube me dijeron que claro no son de abejas. Son de chaqueta amarilla. Así es que muere. Basura. Esto lo vamos a bajar de la manera más hostil que se puede bajar una escalera. A punta de equilibrio. Se me fue para atrás. Bien. Y tenemos la pata en el patio. Esto lo tenemos que arreglar. No hagan esto en sus casas. Nunca me he considerado un ejemplo para nadie. Y hoy día menos que nunca. No aguanta. Si. Vamos bien. Tengo que hacer solo una marquita. Hola, vengo a hacer una marquita. Esto es una mala idea. A 90. Este palo está más choco. A 90. Y para arriba. Para la próxima lo voy a apoyar en este. Está demasiado vertical. Tengo que volver para arriba a sacar el palo. Pero ojalá que esta agua funcione y no se la lleve el viento. Porque... Como en el cuento del lobito. Voy a soplarte tu bodega. Muy bien. No quiero rajar de nuevo mis pantalones. Este es un taladro. Que funciona... Ha funcionado desde la última vez que empezó a fallar. Pero como es taladro y estos tornillos ya son largos. Esta mano el otro día... Ayer de hecho. Ayer no trabajé nada. Porque esta mano estaba como acalambrada acá. De sostenerlo fuerte y apretarlo. Para que la punta no se salte. Me quiero comprar un atornillador de impacto. Para no tener ese problema. Porque... Estoy haciendo bolsa mi taladro. Porque... Es una lata lesionarte con tus propias herramientas. Como que me sentí súper estúpido. Y ahora estoy apretando con la izquierda. Para no forzar la mano derecha. Y ya la tengo buena. Pero... No la tengo espectacularmente... Es desde acá hasta allá. Ah, deseenme suerte. Mira, lo mismo como queda el corte. Vos corta nomás. Esto que le sentí a la caladora es para que corte más rápido. Hace un movimiento orbital. Que acá no se nota. La tendría que desconectar para mostrarles. Pero... Mueve esa pieza. Bla, 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 bla. Corta. Corta y avanza. Tengo que ver la línea antes de que la serrina que desaparezca. Ahí estamos. Este techo es primero que lo estamos ocupando. Creanlo o no. Es tan inútil. Dado lo justo. La sierra la tengo acá lo más... Lo más contra la pared posible. Porque si no... Llueve aquí. Llueve aquí. Y si el viento no está mala onda... No llueve acá. Acá está el límite. Ahora sí está lloviendo. A ver cómo nos fue el carpintero. Está perfecto. Está decente. Suficientemente bueno para mí. Ya. 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 Me acabo de graduar como carpintero. Hay que ver si funciona al otro lado. A ver, Oscar lo cuente rápidamente. Tú. ¿Estás bien puesto allá? Estás bien puesto allá. Tú vas acá. A justo ahí. Y tú, parece que estás bien puesto allá. Y se me salió el gorro de nuevo. Me estoy mojando la cabeza con todo. Esto ahí. Ah, no. No está tan bien calzado. Pero... Sí, sí calza. Flecta tanto que puedo calzar lo que yo quiera. Jajaja. 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 58 exactos. Parece que esto tiene los 58. Así es que esto hay que correrlo más para acá. Hashtag todoesmartillo. Ahí estamos Se aprieta, ahí está mejor Entonces ponemos este Lo voy a hacer de prueba Y Y esto mide exactamente 58,1 Suficiente para mí Y de esto hay que cortar camitas Dos Tres Cuatro Nueve Ahí están los nueve Las nueve extensiones Ahora necesito los nueve refuerzos Más o menos Nueve, nueve Falta el nueve de esos Este paquete de acá No llevo estas tres ¿Dónde está el centro de rega esta wea? Vamos por ahí Suéltalo Suéltalo Tengo que agarrar estos nueve palos Y conectarlos de esa misma manera Con esos nueve palos A través de esos refuerzos Así es que voy a hacer todo esto Ya Ahora hay que hacer Todos estos calados En toda esta madera Y ese calado de allá En toda esa madera Es de nunca parar Se me cayó Se me cayó mi herramienta Marcadora Justo de aquí ¿Dónde está? Ahí está Se me cayó Igual que todas las otras Guas que se me han caído Y dije Te cuesta que queda acá arriba Esto no va a ser tan fácil Como pensé Muy bien ¡Aquí! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Ah, Dios! Este impermeable funcionaba tan bien Pero era tan económico Que yo dije No, no, no va a durar Esta cinta es más costosa Que este impermeable Me dormí, loco Voy a llegar a esta altura Con permiso Yo quiero seguir avanzando En mis proyectos Por la entrependa Vamos a tener que sacar esto En verdad Ah, jamás pensé Que me iban a ver En pijama Ahí está grabando barriga Y tengo la orejera puesta Todavía Ya, esto es Oficialmente Lo más bajo que he caído No falta más tape Yo, yo No preguntan No, esta hueá es talla XXL No, no es el XXL Y la manga me llega ahí ¿Quién chucha tiene las patas Tan grandes y anchas Y el brazo así de corto? Se supone que está todo bien cortado Y se supone que esto debería calcir Se activó Tengo un hoyo de nuevo Necesito un refuerzo Y este otro lado También debería estar listo Así es que Fucking impermeable, güey Ya, este es mi review De un impermeable De ferretería clásica Típica ferretería Que te venden estos Impermeables por 8.000 pesos Impermeabilidad 10 de 10 Transpirabilidad O O Transpira tú un poco 10 de 10 Porque si tenías esta cuestión Impuesta y entrais en calor Te mojáis entero Por tu propio sudor Y durabilidad 1 de 10 Porque este duró 2 días Mientras tanto Voy a revisar rápidamente El diseño en SketchUp Para las vigas El distanciamiento De las vigas del techo Vamos a tratar de dejarlas instaladas Hoy día Uno de estos Tenía que ser más corto, güey Si se sigue rompiendo Lo voy a seguir reforzando Pero esta cuestión Va a parecer pañal, güey Un poco de vergüenza Andar por la casa Retiro todo lo dicho Del impermeable Lo amo Lo necesito Si ya está fallando No hagas que falle más ¿O no? No va a tener ventilación Pero Tampoco va a tener Mucha exigencia Así es que la verdad Con el poco aire Que va a correr A través de él Va a tener que conformarse La lluvia Si lo puede matar Ahora si se puso a llover más Pero me importa un carajo No hagas que falle más 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 Estamos debajo de la... Quedo por poner el de al medio y... Sí, lo estoy enfapadísimo. Pero estamos bacán, avanzamos un montón. Pero está el techo puesto, quiero ir a verlo, sabés que no me lo he gozado todavía. Es la parte más bacán de construir. Ir a verlo un rato. No, me quiero poner más ese impermeable, quiero ventilar el cuerpo. ¡Mary Poppins! Ya, esto quedó el techo casi instalado, como les decía, falta el central. Y esto es un desastre. Ahí está agarrando forma nuestra bodega, que en verdad un cubo. Casi un cubo. Pero sí, ya tenemos casi para poner un techo. Tenemos que reforzar, tenemos que hacer un par de cosas. Pero la estructura en general... Está quedando bastante cuadrada para hacer mi primera construcción grande. La escalera la reposicione muchas veces. Le puse un tope para que no se me fuera en collera del palo para abajo. Le puse... No sé si pueden ver ese pequeño tope que está ahí. Porque estaba muy justa la altura y podía pasar para el otro lado. Así es que tratando de hacer las cosas con cuidado dentro de lo que se puede, dentro de lo inexperto que soy para estas cuestiones. Vamos avanzando y... Esto, bueno, estuvo bueno. Lo pasé bacán, lo pasé bacán. Ah, no, ahora está corriendo agua, cáchete. Por primera vez en los siglos de los siglos. Entonces acá se me va a hacer una posa brutal. Encontrar la motivación para trabajar con esta lluvia es simplemente darte cuenta que no te queda otra. Así es que... Sí, había que hacerlo y... Nada, lo aplacé, lo aplacé hasta que ya dije, ¿sabes qué? Si no te adaptáis al sur, el sur te va a hacer bolsa. Hoy día le devolvimos la mano, así es que estoy contento. Si no lo haces tú, nadie lo va a hacer por ti, así es que... Ah, tengo que ver el tema de las canalitas, se me ha olvidado. Esto puede haber sido una pésima idea. Esta ladra yo creo que ya no tiene garantía, ya no tiene nada. Si algo me encantaría tener... Es un auspicio, una ferretería. Es mi sueño dorado, güey. Tiene algunas partes que están... Está bastante mojado. Aún no hubiera estado bien, acá está más o menos seco. El mandril, creo que se llama este, está... Está mojado, pero el resto del taladro se ve... Húmedo, no estilando. Como yo. Cáchate la hueá que acaba de pasar. Se cayó toda la hueá, no puede ser. Es un nuevo día, y esto fue lo que pasó ayer. Tuve que subirme arriba a sacar estos tres pedazos de canalera, porque... Está cayendo el chorro brutal. Y se inundó todo, pero ya drenó. Y ahora parece que está parando de llover, así es que no puedo poner a trabajar. Estas cosas las voy a arreglar cuando tenga un techo allá. No aguantaron. Estos tornillos de volcanita yo creo que eran muy cortos, porque se rajaron todas las... Todas las monturas. Oh, dejó hecho bolsa, eso se enterró ahí. Esto se rajó entera. Y yo creo que no fue capaz de agarrar lo suficiente para mantener el peso de las... De las canaletas. Están todas tiradas en el piso. Y tenemos que arreglar esto, y para arreglarlo, las voy a enderezar y voy a hacer un sistema mejor acá arriba. Tenemos que trabajar en cubrir toda la estructura con zinc. Si se me escucha cansado, es porque lo estoy. Ya, errores se van a cometer. Y los largueros de ahí arriba me bajan el zinc como un centímetro. Por el encaje que le hice a cada uno de los palos. Eso significa que mi plancha llega más abajo de lo que debería, lo cual me hace feliz. Por que no va a mojar el piso de la madera salpicando. Pero tengo que buscar la manera de tirarle ripio y reforzar eso para que no me dé problemas más adelante. Estas planchas son las semi planas que tienen estas aquí. Hay cuestiones. Pero esta yo creo, según mis cálculos de carpintero y constructor principiante asqueroso, que si pongo un perno allá, un perno allá, otro acá en la esquina y otro acá, la tensión de los pernos cruzados le va a dar suficiente rigidez para que se mantenga. Insisto, es una estructura liviana, no le quiero meter tanto dinero. No, 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 no. No, 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 no. Tenemos tres paneles puestos, me demore bastante porque me di vuelta en varias cosas, pero ahora está empezando a llover y eso no me gusta porque esos tres paneles ahí son una vela. De hecho el de acá no está enclado a los dos pernos de abajo y arriba. Y si sopla viento eso no puede ser bueno porque me debía ir a disparo pensando que esto podía pasar. y en vez de haber hecho un colgador para mi polerón debía haber puesto al menos dos paneles acá para que le den rigidez estructural a la estructura y no se vuele con esos paneles, son tres no creo que pase mucho, ojalá que no sople viento así es que estoy dedos cruzados me costó poner esos tres paneles pero ya agarro vuelo yo sé que es lo que tengo que hacer estoy aprendiendo sobre la marcha, no soy ni un experto y seguramente voy a tener que poner algunos refuerzos pero la quiero forrar para que la lluvia no sea un problema y pueda cortar todo adentro para terminar la estructura completa como tiran pinta esas bolsas de basura hace un rato había sol allá se fue estamos debajo de la nube está soplando para allá y allá está nuestro solcito no quiero después de haber estado con el impermeable ayer construyendo los largueros del techo y en la noche que se cayó la canaleta como llovía no ha sido fácil pero ha sido la raja lo he pasado bien cuando vaya a hacer algo te lo puedes tomar de dos maneras lo puedes rabiar por tener que hacer lo que vaya a hacer o puedes hacerlo con una sonrisa en la cara definitivamente siempre es mejor cuando es con una sonrisa en la cara no hay cosa que quiera más hay que poner el techo está lloviendo suficiente como para empezar a quedar empapado en un rato que les cuento la vida en el sur sí la vida en el sur el techo de la ram la ram mi camionetita se trajo la mini hasta acá fue brutal el viaje un poco de solcito se fue la nube vamos a reír vamos a reír dejando los zinc un pelito más abajo de la madera porque estaban los largueros del techo traté de levantar esta placa y que quede calzada y no lo logro porque acá atrás está el pollo esta no se nota mucho pero ese es el cemento que puse abajo para que ancle estas cosas a través de estos fierros voy a tener que levantar todo todo lo que ya fijé pero ya que está fijado lo voy a dejar ahí por mientras y voy a empezar a poner ese zinc que todavía no está instalado acá al lado de la puerta para rodearlo completo y hacer una pura pasada para poder calzar bien todas las placas yo sé que una opción sería hacer un corte acá para el ancla pero va a quedar re feo esto estaba pensado para que los paneles lleguen hasta arriba no hasta 2 centímetros más abajo no hasta 2 centímetros más allá oscales y todo está teniendo hasta 2 centímetros más allá pues sí Para que no tome debajo tengo que poner cada panel levantando un poco cada uno de esos travesaños Para que la placa entre debajo del anclaje que dice, si no me voy a volver loco, es la mejor solución que le veo ahora Vamos a ver que se puede ¡Suscríbete al canal! 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 a la mano. El auto perforante vale bastante callampa, así es que tenéis que hacer mucha presión, mientras más presión mejor. Agarro pero agarro un poco chueco, antes de que quede la patada me voy para atrás, lo enderezo y ahí se queda un poco. Ese es un perno, le estoy poniendo 4 a cada uno por el simple hecho de que me quedan pocos, así es que quiero avanzar lo más posible sin tener que salir. Esta guía está puesta, vamos para abajo. Acá ahora se centra sola con la próxima guía si es que la presionas. Y si es que queda cuadrada con la madera, quiere decir que estamos bien. Es temprano, así es que quizá hoy día instalamos el techo, que es lo que más he querido en mucho tiempo. Por lo menos dejar la mitad o algo, avanzar. Nunca es fácil. Vamos a tener un buen espacio acá, son efectivos adentro, son 3 metros 20 por 6 metros, no 40, 6 metros 40 menos dos de esos palos de ancho. Es una buena gente. Música Música Chris me está mañando a construir el techo de esta huella Ya pusimos los paneles de allá, y ahora... ¿Qué pasa? ¿Arriba? Eh... sí, y ahí lo apernamos ¿Por qué no vamos cortando abajo? No, porque este va completo hasta allá ¿Y qué más? No sé, estoy cansado Yo sigo muy loco Chris se está haciendo todo Dale bien, ahora apérnalo Vamos a reforzar el techo, va a empezar a poner los paneles Si es que alcanzamos hoy día, sería bacán Música Música Terminamos con estos palos de agarría En los dos lados Y... oh, Chris se escapó Le digo miedo que lo iba a preguntar Acá está su bicicleta, así no se fue para ningún lado Oh, se escondió Ya, tenemos que ocupar esta máquina Para cortar los palos que van a ir puestos por... El centro del techo, como costillas ¿Costillas? No sé como qué cosa, en verdad ya no puedo pensar El problema es que justo se corta la luz Y eso es lo que le iba a preguntar a Chris Chris, ¿qué es lo peor que nos podría haber pasado? ¿Se corta la luz? Se corta la luz, buen Cooperamos Y no tengo ni una gana de ocupar el serrucho Ya, ponte a cortar Más cómodo Más cómodo Pusimos todo lo que necesitamos para poner las planchas de zinc ¿Qué opinas, Cristian? Todo bueno, todo bueno Todo bien ¿Qué decís? ¿Tenemos energía o...? ¿De más? ¿De menos más? ¡Laura! Hay que también calcular. Hay como... 30 centímetros, un poco menos. Está casi para lo que queríamos, ¿sabes qué? Ya, por ahora se acabó. No quiero saber más, esto va a quedar bacán. ¿Va a ser una puertecita? Una puertecita, el lado más grande, un cuadradito que pap. Son las 6 de la mañana y afuera corrió un viento brutal. Esto no es lo que quieres ver cuando estás adentro de tu bodega. Oh, Dios. Ayer en la noche me levanté a doblar todos estos alambres de los anclajes. Porque no había doblado los 8. Ahora está anclada y tenemos que ver cómo terminar con ese sistema. Ya, llegó el momento de seguir avanzando. ¡Suscríbete al canal! 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 Y al 3. 6 paneles. Tengo que hacer un drenaje acá. ¡Cáchate cómo está acá! Y se de la mañana ya se ha secado bastante pero... vamos a caminar acá de... Fantano En fin, vamos bacán Me costó empezar hoy día en la mañana Pero partimos Y una vez que partimos no nos para nadie Ya Terminemos con esto Nope, el clima no quiere que avancemos Voy a ver si se pasa Si no voy a seguir dándole nomás Pero bajé la plancha porque Si queda arriba del techo Sentí soplar viento acá atrás Se está moviendo un poco No quiero que me vuelen las planchas Tiene que ser el todo por el todo Había falta poquito Vamos por otro intento Cachense como quedó Tengo que sacar un palo ahí Se ve medio amorfo Pero tiene este bordecito pequeño Ahí quizá el día de mañana Tapemos con zinc Es bastante alta Se me ha entregado un desastre Por aquí uno pasa por el lado de la escalera Al lado del caballete Se mete a otra posa Que va a ser nuestro segundo hogar Esto está... Me gusta como se ve Se ven esos rayitos de luz Porque el tramlape es mínimo Pero creo que va a aguantar Tengo que reforzar la estructura por dentro Tengo que poner mucho más perno En todos estos paneles Para que no... Ahora mismo están flotando Pero una vez que estén apernados Van a quedar bacán La construcción fue dura No vi venir que... Que iba a ser tanto Pensé que iba a ser más chica Medía 3 metros 20 por 6,40 en el piso Y decía... Decía que estaba lograble Pero claro le puse pared 2 metros y medio acá 3 metros acá Vamos la de atrás El clima me acompañó con todo No sopló viento, nada Estuvo muy tranquilo ¡Cachate! ¡Qué güeyísimo! ¡Oh! ¡Está la raja! Van, tenemos bodega Al fin tengo donde estar cuando llueva Me refiero a cortar madera Y hacer... En la casa no me daba para... Le escribí a mis patrones el otro día Que no me pasaba por la cabeza Una sierra circular entre la casa Así es que sí Tenemos bodega Y vamos a tener donde crear Las peores idas del mundo Estamos acá Tenemos techo, van No voy a querer saber más de la hueá Por... Un par de días Acá voy a pasar la mitad de mi día Espero O algo por el estilo Y... El piso por favor recuerden como está Porque esto lo deberíamos dejar bonito Esto debería quedar... Por fuera va a ser la estructura que se ve Pero por dentro Hay... Hay muchas ideas en la cabeza De hecho un proyecto que ya le he contado Y... Un poco Y no... Todavía no... No quiero decir nada Pero quizás Solo quizás Así es que quizás se acabe este video O le ponemos el piso primero, van No, se acabó esta, weá Ha sido demasiado Va a quedar de 5 horas el video, van Aparentemente eso es todo por el video de hoy Fueron varios días de construir este pedazo de estructura Que esperemos que no se lo lleve el viento Tiene 8 anclas que lo deberían sujetar Vamos a reforzar por dentro Vamos a hacerlo más a prueba de balas Y de ramas o lo que sea Y lo más divertido vamos a ver que es lo que va a estar pasando allá adentro Así es que si te gustó este video sobre un guau muy principiante aprendiendo a construirse una bodeguita Dale un like Si tienes algún amigo que lo veas motivado y con ganas de construir algo grande Compártelo este video a ver si le da la motivación que andaba buscando Y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo Nos vemos en el próximo video